Cuando tienes dos amigos que creen de un modo tan ciego en el destino, poder vivir junto a ellos una ocasión como esta, su boda, es algo único e irrepetible. Ya que tienes la certeza de que para Inoa y Carlos, una ceremonia es algo más que una ceremonia. Es gritarle al universo que acertó de pleno cuando hizo que sus miradas se cruzaran en aquel pasillo de la facultad. Me consta que para Carlos de Inoa, una fecha es algo más que un número en el calendario. Una fecha es un sueño cumplido, el esperadísimo fin de un camino lleno de obstáculos, pero también de momentos felices. Creo que no hace falta deciros que espero que el amor siga presente en vuestros corazones durante mucho tiempo. Porque el amor se desprende de vuestras pupilas cuando os miráis, flotan vuestras sonrisas y atraviesa cada uno de vuestros gestos desde que os conozco. Estaba ahí la primera vez que pudimos darnos un abrazo, aquel anochecer en la Puerta del Sol. Estaba desbordante el día en el que decidisteis que ya había llegado el momento de vivir juntos y le abristeis la puerta al futuro en una casa en la que me siento como en la mía. Y sobre todo, estaba presente cuando este 4 de octubre comenzó a cobrar forma en vuestros anhelos. Sé que el trayecto ha sido difícil en ocasiones y que los dos pensasteis que este día no llegaría, pero llegó. Es 4 de octubre, chicos. Disfrutad este instante eterno, porque es todo vuestro. Hoy dejáis de ser futuros y os convertís en lo que siempre habéis querido ser, en lo que todos nosotros teníamos claro que ya erais, un corazón con dos latidos. El amor os hace brillar con fuerza, chicos. Seguid siempre irradiando tanta luz. El amor os hace brillar con fuerza, chicos. 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 Gracias.